No toques, dejen a que saquen, tiene bastante... ...hacia arriba y no levantan las cañas. Quieto, quieto. ¡Ah, señor! ¡Ey, suelta, suelta! ¡Ey, suelta, suelta! ¡Cómalo! ¡No, no, ahí la tiene, ahí la tiene en orden! ¡Suale, suele! ¡Suéltale! ¡Súbale la caña y suba! ¡Suéltale la caña, tranquilo! ¡Elájese, suelta! ¡Que le abran acá! ¡Suéltale, suelta! ¡Ahí, ahí, hasta cierto punto! ¡Ahí está, ahí está! ¡Suéltale! ¡El lago lo tiene con usted solito! ¡Tiene bastante sedal! ¡Suéltale, suelta, suelta, suelta! ¡Elájese, elájese! No, 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 una línea que yo veo allá Con Buenaventura Abrámosle la línea Listo, abrámosle Totalmente abierto Mientras vaya levantando no le recoges Mientras vaya levantando no le recoges Mientras vaya levantando Mientras vaya levantando no le recoges Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.